Bueno, llevamos unos meses desde mi último combate un poco desconectado de lo que es el mundo del boxeo en el ring, lo que son los combates, pero bueno, he seguido entrenando, mucha gente se piensa que lo he dejado, que me he dado por vencido, pero no ha sido así, he estado un poco ahí en silencio trabajando y bueno, ahora este año se presenta muy bien, en el 2018 ya tenemos varios proyectos, ya casi todo ya bien afianzado para tener un gran año, así que trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y más fuerte que antes aún. Bueno, para mí boxear aquí en Las Palmas Gran Canaria, en mi tierra con mi afición, es lo máximo que se puede decir. Yo creo que no solo personalmente, sino todos los deportistas sabemos lo que es boxear con nuestra afición, con todo ese apoyo que se agradece bastante y nada, animar a todos desde aquí a que vayan, que será un gran espectáculo y que yo vengo con muchas ganas y esperando a llegar a los más altos. Estarán conmigo en el cartel profesional Nano, el gallito Santana, el joven prospecto, y el compañero y fuerte Surimán, Suri, para nosotros los amigos, que es un gran talentoso también. Solo tengo entendido que hay ocho combates amateur, aparte de nuestros tres combates profesionales. No tengo todavía muy claro quiénes son los que boxean, todavía están ahí un poco en el proyecto de calzar los combates amateur, pero pinta muy bien, pinta muy bien, la verdad.